que tal amigos como era cosa de azul? igual tiene una pequeña mod interesante para una aventura si, el mod de carry on como veis tengo un pigman a mano la mod permite cargar entidades, bloques y demás cositas vamos a este pigman por allí quedate ahí ciertas cosas no se pueden cargar normalmente en survival simplemente en creativo pero con lo demás, como vacas y algunos bloques podemos cargarlos digamos que encontramos una vaca y queremos llevándolas a nuestra casa simplemente shift, clic derecho ahí lleva la vaca, somos mucho más lentos así que cuando carguemos cosas que son más grandes tenemos el efecto de lentitud no se ven en el inventario simplemente porque no podemos abrir el inventario pegar el golpe y hacer otras acciones así que tengan cuidado cuando cargan algo la soltamos con clic derecho ahí está la vaca, podemos llevarnos una mesa de encantamiento y dejarla en cualquier parte una furnace en funcionamiento podemos hacer lo mismo miren ahí está funcionando le damos shift de derecho, cerquita y la llevamos en otra parte listo y eso es lo que hacemos, ahí está también podemos llevar cofres que tengan contenido aquí tengo un cofre vacío pero no importa y lo podemos en otra parte y así sucesivamente pero lo elegante no son los objetos ni los animales sino que podemos mover los spawander así que si encontramos alguno simplemente podemos llevarnos a nuestra casa fácilmente ahí podemos spawander digamos que hay de cerdo ahí está, shift derecho somos super lentos así que tenemos que tener cuidado no podemos usar arma ni abrir inventario lo podemos en nuestra base donde queramos hacer la gaga, shift derecho listo, ahí está bien super sencillito la mod cuenta con una parte de configuración vamos a mostrárselo a ver aquí se maneja todo desde la lentitud hasta las entidades que se puedan coger miren por defecto pick al block está desactivado yo lo he puesto en true y pick hostile mob para coger enemigos vamos a montar un enemigo ya lo vieron blacklist lo que es que no se puedan tomar de cualquier forma crystal enderdragon gas shulker y otras cositas y un menko y hay otras entidades como los portales gateway doble plan y demás ustedes pueden quitar esto si desean tomar esto hay una cosita un apartado aquí custom pick condition advance miren necesitamos la mod de game stage para poder usar esto y estas condiciones se colocan aquí de tal manera que digamos no que el cofre cuando esté lleno con x cantidad de elementos tengamos que tener una armadura encantada con poder o fuerza para poder levantarlo o tener una armadura así usted puede configurar la moda a su gusto o dejarla por defecto que podemos picar picar podemos tomar las entidades como los animales algunos bloques ahí está se los mostré y los spawander esto es lo más elegante de los spawander así que podemos armar nuestra granja fácilmente sin tener que hacer nada raro eso es lo que hace el mod poder levantar las cositas con nuestras propias ma amigos ya saben si quieres mod épica para tu aventura dale like suscríbete comparte con tu amigos recuerda activar las notificaciones para estar pendiente de todos mis nuevos videos nos vemos chau